De las primeras conclusiones que podemos sacar de este empate es que fue mejor UTC con el balón en el primer tiempo hicieron figura Carvalho y el segundo tiempo con el replanteo casi con los mismos jugadores al inicio de Roberto Chale a la ULE fue mejor. Vamos a ver acá a Rosel, como siempre le gana primero sale Falazar del espacio que es interesante, sale Falazar del espacio y es Rosel quien va a ir a la espalda de García atacando el espacio libre entre este espacio de Solís que lo pone en el primer mano a mano del partido con Carvalho esto se repitió varias veces en el primer tiempo. Ahora un primer tiempo que creo que UTC merece irse en ventaja Universitario tiene sus chances en el primer tiempo también pero creo que en el trámite, en el manejo de la pelota en la ejecución de un plan fue mucho mejor UTC. Le bajó el ritmo al partido, la 1 tuvo agresividad para la recuperación de la pelota, la vio pasar Universitario durante gran parte del primer tiempo y generó 7 remates al arco al arco, 7 remates al arco y Carvalho que sacó 3-4 de gol. Mira como la bandeira le marca el pase de Ramón a Falazar, o sea Falazar es un jugador que tiene mucha capacidad de profundidad y si tiene opciones de pase para romper la línea defensiva del rival lo va a hacer. Siempre porque no es un tipo de golista para jugar, sabe en qué momento va a encontrar una sociedad. Le encuentra bien la sociedad con la bandeira, lo que pasa es que le pega el puntazo a la bandeira y termina prácticamente las manos. Este es más individual Ramón a partir de una incursión de la bandeira al área. Me parece que UTC no encuentra el gol en ese primer tiempo y en la parte final cae, tiene un desgaste físico y termina empatando un partido que en el primer tiempo creo pudo asegurar UTC. Le faltó contundencia, pegar en el momento adecuado. Acá estamos contando una acción de juego donde se ve claramente la posesión larga de UTC y la pasividad para tomar las marcas de la U. Un equipo de la U que no presiona, con lo cual se dan este tipo de facilidades Ramón. Sí, la U me sorprendió que no salió a presionar el equipo de Roberto porque el UTC le manejó la pelota, lo intentó llevar a su ritmo y con un solí que a veces se recostaba para juntarse con esa línea de medio terminó siempre en la posición de balón y termina siendo figura Carvalho en el primer tiempo. En el primer tiempo el partido se juega como lo plantea UTC y no como era la intención de universitario. Y ahí voy con algunas situaciones que se marcan en la U a partir de... Yo creo que lo primero que tienen que hacer en universitario es aceptar la realidad de la U, aceptar la situación en la que se encuentran, hace cuánto no ganan jugando en el Monumental, aceptar que todos los rivales están en condiciones de sumar, que este no es un torneo de hace 15, 20 años en donde un equipo popular ganaba con el peso de su camiseta. Entonces creo que hay algunas situaciones en la U a potenciar, a mejorar, a cambiar. Hoy la U no tuvo agresividad en el primer tiempo. Fue un equipo con la pelota, pero prácticamente no la tuvo. Y para jugar y para tenerla hay que quitarla si el rival la tiene. Y cuando la tienes, cuando vemos nuevamente acá los ataques de la Universidad Técnica de Camarga, que se veía la debilidad de la U para tomar las marcas inclusive en el área, para tenerla también hay que buscar un plan para llegar. No puedes depender solamente de la capacidad individual de Jiménez, Flores y Ruiz Díaz. Tienes que tener un automatismo para intentar jugar en equipo, triangular por los lados y poder llegar a tener opciones de gol. Ahora, es difícil también generar un cambio en tan poco tiempo. Son 10 días me parece que tiene Chale. Es poco tiempo. A lo que voy es al mensaje. Al mensaje que pareciera que a partir de un cambio de ánimo, va a haber un cambio en el juego. Son dos cosas distintas. Una cosa es cambiar el ánimo del vestuario y otra cosa es cambiar el funcionamiento del equipo. El segundo tiempo la U entiende, tiene una buena lectura en el replanteo, sale más agresivo. Regresa un poquito al UTC. Adelante el bloque, se complementa con que UTC cae, sufre el desgaste y el partido en el segundo tiempo es más para la U que para UTC. Acá roba un balón o pulmana y viene el pase de gol de Salazar. Una jugada rápida de contra con Rossell. Vamos a ver la segunda imagen donde vamos a apreciar que está adelantado el asistente de gol. Aquí tengo que hacer una corrección con relación a la transmisión. Gracias a todos los que me escribieron y me marcaron que cuando sale el pase de Díaz, Ryan regresando está 0,6 adelantado. De ahí agranda a García y es García el que queda así muy muy enganchado con Rossell que resuelve magnífico. Rossell resuelve notable, ¿no? Sin ninguna duda, pero la posición adelantada de Ryan es una jugada tan rápida y cuando vemos normalmente abierta la defensa de la U pensamos que no había posición adelantada, pero sin embargo Ryan la recibe un zapato adelantado. Cuando el fuera de juego se sanciona cuando parte el pase. Cuando Ryan recibe, ya García había agrandado mucho, pero cuando parte el pase de Díaz, Ryan está 0,6 adelantado y es una jugada que debió quedar invalidada más allá de la resolución final de Rossell. Lo empata rápido la U. Se desvía en la bandeira, que estaba abierto en relación a la barrera y ese desvío complica al portero Heredia, le cambia la dirección y es el empate de la U con pelota detenida. Para mí, si bien es cierto que en el primer tiempo merecía ganar la UTC, en el segundo tiempo cuando la U recibe el gol era injusto porque la U había jugado mejor el segundo tiempo, había achicado mejor los espacios, era un equipo más corto y tuvo dos o tres remates al travesaño. Sí, sí, totalmente. La U en el segundo tiempo fue muy superior al UTC. El UTC recostó, como lo dijo muy claro Daniel, recostó unos metros más atrás y apareció la importancia Romero en el universitario, desprendiéndose un poco por el medio, acompañando. Otro travesaño, ¿no? Otro más, ¿no? Esta también es finita cuando Flores o Ruiz Díaz de cabeza habilita a Jiménez, me parece que también está paso adelantado. Pero bueno, son jugadas muy rápidas, muy finas.